Continuamos con la información y vamos con lo que es la reunión que mantuvo el Ministro de Ganadería, Cultura y Pesca, Ingeniero Agrono Fernando Matos, con la Federación Rural, el cual ahí tuvieron muchos puntos, muchos temas a tratar, entre ellos lo que es el combustible, los temas agropecuarios, ¿verdad? Y también lo que es la sanidad, el tema sanitario y bueno, entre muchos el tema de la exportación y bueno, todo un camino en llevar adelante. ¿Qué temas fueron los primordiales que se trataron a lo largo de este encuentro? Bueno, una reunión muy cordial, no había memoria de una presencia del Presidente de la República en la herradura, aquí en la directiva de la Federación Rural. Obviamente los temas agropecuarios que más inquietan a la institución, hablando del tema, obviamente, de los combustibles, las campañas sanitarias, todo lo que tiene que ver con la propuesta presentada para financiar lo que son los fideicomisos para eliminar los asentamientos de nuestro país y de forma de construir viviendas para retirar a toda esta gente de las condiciones de vivienda precaria. Y después, bueno, temáticas bastante amplias como los temas vinculados al Instituto de Bienestar Animal y todo lo referido también a los temas de mercado y que tienen que ver con la actividad agropecuaria y las condiciones de vida en el interior del país, también como forma de generar infraestructura a efectos de que las condiciones de vida de los ciudadanos del interior también puedan ser las más favorables posibles. ¿Están dificultades para las exportaciones urbanas fruto de la situación que se vive a nivel de contenedores de aquí al exterior por parte de lo que sale de Puerto Montevideo? Estamos en una crisis marítima mundial que pone en jaque todo lo que tiene que ver con la logística de embarques. Esto tiene consecuencias importantes, no solo por el punto de vista de la escasez, de disponibilidad de líneas marítimas, pero de contenedores también. En la industria refrigerada viene impactando más en función de que la poca disponibilidad de contenedores refrigerados. La industria frigorífica está exportando a un ritmo de un 50% de la capacidad que tiene de exportar. Lo demás está quedando en almacenamiento y ya estamos agotando las capacidades de almacenamiento de frío. Pero esto va más allá de la industria frigorífica, la industria pesquera, todo lo que es refrigerado, todo lo que es exportación, más allá de este, inclusive de todos aquellos contenedores, digamos, comunes o secos que no son refrigerados, también tienen dificultad, porque los barcos no están llegando con la asiduidad que llega al puerto de Montevideo y a toda la región. Es un tema mundial, los exportadores están buscando alternativas, tratando de embarcar en puertos de la región, sea en Chile o sea en Brasil, y evidentemente es una dificultad logística internacional que tiene varias explicaciones, entre ellas el propio COVID que ha cerrado algunos puertos de China y por otra parte una gran demanda de productos de los Estados Unidos donde buena parte de las líneas marítimas se están direccionando desde China hacia ese mercado dada una alta recuperación de la tasa de consumo de los países. ¿Esa logística encarece los envíos entonces, Ministro? No, no solo es un tema de encarecimiento que ya está y tampoco es un tema de este momento. Esto se viene dibujando en forma paulatina ya hace seis meses, se viene agravando la situación, los fletes se han aumentado entre 100 y 150% su costo, pero no es un tema de dinero, es un tema de falta de disponibilidad y que en algún momento puede poner en jaque no solo las exportaciones del Uruguay que puedan tener que ser obligadas las industrias a disminuir su ritmo de producción, pero también a lo que refiere a la importación de insumos porque para exportar nosotros también tenemos que importar insumos fundamentalmente en lo que es la actividad agrícola que ya se está preparando para la zafra de verano y puede haber ahí alguna dificultad en cuanto al aprovisionamiento de esta actividad. Gracias.